1. 3. 4. 5. 7. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 13. 13. 14. 15. 15. 15. 1. 2. 3. 4. 5. Y avanzamos. 1. 2. 3. 4. 5. Avanza. 1. 2. 3. 4. 5. Y ya. Volvimos a la parte de abajo. Ahora vamos a hacer tijeras. Así. ¿Ya? 1. 2. 3. Cuenta. 4. 5. Avanza. Avanza. Más bien. Ahora contemos. 1. 2. 3. 4. 5. Avanza. 1. 2. 3. 4. 5. Ya. Ahora tú vas a dar. Vamos a soltar. Estar aquí juntos. A los espacios que están ahí. Y tú vas a dar. La iniciativa. ¿Ya? Tú tienes que avisar con los saltos. Venga ahora. Las coditas. 1. 1. 2. 3. Rápido. Y vamos. Otra vez más. Tú. Avisa. 1. Ya. 2. 3. Ahora pasamos zig zag rápido. Ya. Ahora. Y de vuelta. Vamos. Y de vuelta. Ya. Y de vuelta. 4 veces. Ahora ya. Vamos. 5 veces. Vamos. Vamos a pasar por el zig zag. Ya. Y de vuelta. 4 veces. Ahora ya. Vamos. 5 veces. Mira. Se le cayó. Llevo. De nuevo. Llevo. Llevo. Y de vuelta. Arregla esto. Vamos. 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 De nuevo. Bueno. Llega. Llega. Y que se caiga. La baja. La baja. Muy bien. Ahora. Vamos a pasar por encima de la cuerda. Vamos a hacer el silencio. Si nos caemos. Partimos de nuevo. Entonces hay que hacerlo lento. Ya. Lo confiamos. Ahora. Ya. De frente. Eso es. De frente. Eso es. Visando la cuerda. Vamos. De nuevo. Vamos. De frente. Ya. Vamos. Ahora. La variante va a ser por la cuchara. Entonces hay que concentrarlos mucho. Hacerlo más lento. Ya. Así. Vamos. Muy bien. Está reciéndolo muy bien. Vamos. De nuevo. Está saliendo muy bien. Concentrate de los pies. Los pies. Eso es. Cuidado. No. No. No no. No no. No no. No no ni no. No no. No. No lo. Gracias.